¡Hola! ¿Qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis pasando el verano? Bueno, pues yo soy María, de las Hermanas Escrioperas, y vengo a enseñaros un haul de compras, de compritas así variadas, de varias tiendas. Estuvimos en Madrid el fin de semana, porque fuimos a ver a un sobrinito nuevo que nos ha nacido, que se llama Dylan, que es una casita así chiquitita, preciosa, guapísimo. Y fuimos a verlo, y claro, estando en Madrid, pues algo cae, y eso que tampoco no íbamos con idea, íbamos con idea de ver a Dylan, y ya está. Y bueno, hemos visto a Dylan, a sus hermanos, a mis cuñados, a todos. Y ha estado genial. Y aparte, pues ha caído algo más. Tienen al lado de su casa, una tienda que se llama Factory, Factory Discount. Factory Discount. Y pertenece a Lidl. Está, por si a alguno le interesa, está en esta calle. Ha venido a la suerte. Eso. En Madrid. Y lo que hace esta tienda, lo que tiene esta tienda es que... Que María. Ah, que las cosas de bazar de Lidl, cuando ya han pasado el tiempo y no se venden, o van a reponer, van a traer cosas nuevas, pues lo llevan a esa tienda. Y estas son las cosas mucho más baratas. Por ejemplo, me compré este pack de cintas. Fijaos qué monería. Que estaba en el Lidl en Navidad, creo que las sacaron. Y me costó a un euro. Me lo he apuntado yo aquí. A un euro las tres cintas. Chulísimas. Además traen cinco metros aproximadamente. Está súper bien. Por un euro, no me digáis. Luego me compré estos rotuladores que estuvieron hace poco. ¿Os acordáis? No sé si había otro pack más. Eran tres. Y yo no me los compré porque la verdad es que tengo bastantes rotuladores. Traen estos colores. Vienen seis. Pero claro, por dos euros. Dije, bueno, esta es la mía. Como dice Sabina en las escanciones. Y mirad, mirad qué chulada. Y entonces pues me los compré. Este es punta pincel. Y este creo que era punta pincel. Y este es punta pincel. Mirad la diferencia. Y pone que son acuarelables. Pone watercolormarque o marcadores de agua. No sé. No sé si son acuarelables. O si son... Bueno, ya los conoceréis seguramente. Ideales para colorear, hacer caligrafía o dibujos. Con base de agua. Tienen base de agua. No acuarelable. Y por eso dice que se mezclan con agua. Y los mejores resultados de color se consiguen en papel de acuarela. O sea, se supone que si yo hago así. Y luego cojo un rosa. Y le echo agua. Por ejemplo, con el pincel este. Y le doy. Pues se mezcla mejor. Pero vamos. Esto bien hecho. Esto bien hecho. Ya sabéis, ¿no? Habrá que practicar. Pero vamos. Chuclísimo. Súper contenta. Lo que no sé dónde lo voy a poner. Pero contenta. Estoy muy contenta. De mis nuevos rotuladores. Por dos euritos el paquete. Me hubiera gustado que estuviera el otro paquete. Porque a mí me suena que eran tres. Pero bueno. También me compré dos troqueladoras. ¿Os acordáis esas troqueladoras enormes? En serio. Entros a cerrar. Que eran súper grandotas. Con forma... Creo que había una de corazón. Una de estrella. Y otra. Que no me acuerdo. Pues tenían la de estrella. Súper grande. La tenían a dos euros. Y compré una para Raquel. Y compré otra. Pero la otra se la he regalado. A mi amiga Bonnie. Del canal Bonnie Sue. Que estuvo aquí el otro día en mi casa. Me trajo. Porque ella vende cositas de la acción. Y me trajo las cosas a domicilio. Si es que esta niña es un amor. Bonnie Sue Fernández. Y entonces me las trajo. Y yo no la había preparado nada. La verdad. Le preparé la cena. Y estuve muy a gusto de que estuviera aquí con nosotros. Y entonces le regalé la troqueladora. Porque yo la tenía. No lo sabía. Porque yo sabía que tenía alguna de esas grandes. Pero esa no. Y como la tenía. Se la regalé. Por eso no os la puedo enseñar. Pero bueno. También me compré. Eso. Me compré dos troqueladoras. A dos euros. La grandota. Que creo que valía diez euros. Y por último me compré esto. Que también me costó. A dos euros. Que es para hacer un dibujo de estos con los hilos. Un hilo rama se llama. Yo me acuerdo que yo he hecho de estos en el colegio. Hice uno. Pero lo hacíamos. Vosotros. Pensad. Bueno. Las que me veis ya la habréis hecho. Pero. Era con madera. Porque esto no es madera. Esto es corcho. Y con los clavos. Y con el martillo. Ese es inconcebible hoy. Un niño con martillos y clavos. En clase. Vamos. Se le cae el pelo al profesor que lo insinúe si quiera. Mirad que bonito es. Tiene el fondo así pintado. Y es una especie de corcho. O sea que genial. Y viene aquí el dibujo. La verdad es que no había su día. Pero. Me pareció un poco caro. Y no lo quise hacer. Mirad. Esto es para ponerlo detrás. Por si lo quieres colgar. ¿Veis? Es que está genial. Porque viene hasta. No tienes ni que dibujarlo. Vienen ya los puntitos. Donde tienes que poner los clavos. Y luego. ¿Cómo hacerlo? Chulísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Así que. Mira bien hasta donde dale. A ver si soy capaz de usar el dedal. El otro día me lo dijo una. Una suscriptora me dijo. Si te pones un dedal. Será más fácil que tires. Pero es que soy lo peor. Soy incapaz de coser con dedal. Mi madre me riñe también. Me dice. Tienes que coser con dedal. Te vas a dejar ahí los dedos. Pero nada. No hay manera. Soy más cabezona. Y bueno. Esto es lo que me compré en el factory ese de Lidl. Que está chulísimo. La verdad. Y luego. Estando en Madrid. Además al lado de la casa de mi cuñada también. Hay un Ikea enorme. Y fuimos allí. Y tenían de rebajas hasta el 30 de junio. Creo que era la promoción. El carrito scrapero. Y yo sí. Yo creo que fui. No fue este fin de semana. Fue el anterior. O el anterior. Hace ya dos. Madre mía. Cómo pasa el tiempo. Vamos. Que estaba a punto de acabar la promoción. Y cogíme lo traje. En vez de valer 40 euros. Salía a 30. Y digo yo. Pues bueno. Con esos 10 euritos. Este más. Que le he ganado. Pues qué hago. Pues cositas pal garritos. Me compré esta tabla. Mirad qué chula es. Se supone que es una tabla para cortar. Si tú quieres cortar encima. Pero yo la voy a usar. Porque tiene la medida exacta. Para ponerla en el carrito de capero. Tapándola. Entonces la voy a poner en la parte de arriba. Y encima me voy a poner mi Vixxon. Y debajo. Porque claro. Dices vale. Sí. Poner la Vixxon encima. Pero esto se va a tapar. Pues debajo. ¿Qué le voy a poner? Los troqueles. Pues si tengo que quitar la Vixxon. Es porque necesito los troqueles. ¿Verdad? Y me apetece un montón. Creo que salía en 8 euros. Tengo por aquí la factura. Creo que esta salía a 8 euros. No en la factura de ahí. Este otro tiene más. Y me encantó. Y me la compré. Bueno. Me costó un poquito comprármela. Al final mi marido me dijo. Anda. Llévatela. Llévatela. Pero yo estuve ahí. Que sí. Que no. Luego me cogí esto. Que lo voy a abrir con vosotros. A ver. Que no quiero. Meterle el cúter así en plan. Y cargármelo. Porque esto es como de tela. Este valía 3 euros. Fijaos lo que es. Va así. Y va así. Verás. Se trae 2. Así. Y así. No sé si se ve bien. Y aquí. Si lo puedes meter. Papeles. Y esto va colgado. En un lateral. Del carrito frapero. Va. Uno. Y dos. Vean los dos. Y tú los cuelgas. Este. Veis. Este se cierra así. Yo supongo que este se engancha aquí. Vamos a ver la vuelta. Sí. Se engancha aquí. Y si queréis ponerle más. Pues yo creo que el carrito cabe hasta un tercero. Pero a lo mejor iba a ser demasiado. Y luego esto se engancha con estos ganchitos al carrito. Que también no sé si valían un euro o un euro cincuenta. Y esto es los enganchas aquí. Y los enganchas en el carrito. Y mirad que chulada. Para. Y cabemos. Para meter los papeles. Que estas. Esto no sé si está bien puesto. Para meter los papeles con los que estás trabajando. Bueno esto ya investigaré. Porque el carrito todavía ni lo he montado. Me lo tiene que montar mi marido. Pero hemos tenido un fin de semana un poco. Liado. Y entre una cosa y otra no me lo he montado todavía. Y son chulísimos. Me encanta. Lo voy a poner aquí. Y lo vemos. Más cositas que me compré en Ikea. Me he comprado esto. Esto. No sé si va a caber. Es para poner las bolsas de basura. Tú las metes aquí. Por aquí. Arriba. Y entonces tú vas tirando de aquí. Pero me dijo mi amiga Ruth. Del canal Ruth Scrap 72. Tenéis que ir a verla. Madre mía. ¿Qué tutoriales hace Ruth? Eres una máquina de los tutoriales. Me encanta como explicas. Y todas las cositas que te inventas. Y qué haces. Y me dijo. Mira los cacharros estos. Tú lo puedes meter luego. El rollo este de papel. El papel de regalo. El papel pinocho. Y lo tienes ahí. En una esquinita. Y lo tienes súper recogido. Súper bien. Esto lo puedes quitar. Esto. Y lo puedes pegar a la pared. O le puedes poner una salcayata. Y engancharlo. A la pared le pones salcayata. Y lo enganchas. O se pega con esa pegatina. Y me encantó. Muchas gracias Ruth. Por el tip. Y entonces me lo compré. Este creo que costaba a 1,50. O sea que genial. Súper barato. Y los tienes ahí. Con todos los papeles de regalo. Los rulos. Y no se cae. Se sostiene bastante bien. Más cositas para el carrito. Me compré estos cacharritos. Que estaban también muy bien de precio. No me acuerdo exactamente. Porque yo quería que tenga la factura. Y no la tengo. No sé dónde la he metido. Pero están súper bien. Entonces. Yo voy a poner en cada una de las bandejas del carrito. Voy a poner así. 2 y 1. Y luego me queda incluso aquí. Un huequito. Por si quiero meter alguna cosa más. Y 2 y 1. ¿Veis? Y encajan perfectamente dentro del carrito. Y estaban súper bien de precio. Y por último. Y no puede faltar en ningún carrito. Scrapero. Los cacharritos estos. Que valen a 50 céntimos. Y me cogí 6. Que aquí cabe de todo. Es una pasada. Y se engancha en el carrito con esto. Y valen 50 céntimos. No me digáis. Una pasada. Ya os lo digo. Me encanta. Y me traje 6. Así que todo esto. Para mi carrito. Scrapero. Del Ikea. Entonces. Pues ya. Ya cuando los monte. Pues os enseñaré una foto. O algo. No sé. Bueno. Lo aparto chicos y chicas. Más cositas que compré en Madrid. Fui al factory. Ya os lo he dicho. Fui al Ikea. Y luego fui al Milby. El Milby la verdad. Como todavía no era julio. No tenía rebajas. Entonces compré poquita cosa. Porque además. Que no se puede tampoco tanto. Porque estamos todo el día comprando. Comprando. Y no se puede. Que compré en Milby. Milby compré. A ver que se cae esto. Compré esto. Un empintador. Y. Las esponjitas. Porque son cosas. Que tú. No encuentras en otros sitios. Como en un bazar. O como en una papelería. Esto normalmente no se encuentra. Entonces dije. Me voy a comprar cosas. Que no veo en otros sitios. Me compré esto. Las cuchillas para la. Para la Trimax Cornboard. Vamos. Para la tabla de corte. La rosita. De Weart. Me compré. Estos dos bolis blancos. Este me compré dos. Este lo tenía yo ya antes. Además que me la había comprado en Milby hace tiempo. Y va súper bien. Cuando yo le pongo. Cuando yo escribo. Pongo esta la hoja. Y le pongo. Las sombras blancas. La hago con este. Y quedan súper guay. Me encanta. Y entonces compré uno para mí. Si se me gasta. Que tengo. Y uno para Raquel. Compré dos. El de Raquel ya se lo he dado. Y compré este también. Que lo vi ahí. Que fue el primero. Porque yo le pregunté a la chica. No lo estaba encontrando. Y le pregunté. Mira que guay escribe. Y me dijo este. Y digo. No. Ese no era. Y luego me enseñó este. Digo. Sí, este. Y entonces digo. Pues me llevo el otro también. Mira que chulo. Que guay escribe en blanco. Parece una tontería. Pero el boli blanco al final. Para hacerle los puntos de luz. Le da vida al dibujo. Es una pasada. Es muy. A mí me saca. De muchos apuros. Porque yo no sé dibujar muy bien. Entonces esto. Queda súper guay. Y me compré los dos. Este me gusta. Me gusta muchísimo. Qué guapo. Además es como muy suavecito. No sé. Y no era caro. No sé si era un euro y pico. No llegaba a dos euros creo. Y este igual. Este era un pelín más barato. A lo mejor este uno a 40. Y este uno a 70. Algo así. Chulísimo. Y por último. En Milby. Me compré. La joya de la corona. Que diría mi amiga Rachel. Del canal. Ancora Pew Rachel. Que ya estoy tardando. En ir a verla. Porque. Hace una compra chulísima. Y es una máquina. Me compré esto. Que son. Pinturas metálicas. De la marca de Coart. Abrimos. Vamos a abrirlo. Que estoy loca por abrirlo. Si no fuera porque os lo quería enseñar. Ya las habría usado. Me gusta mucho. La pintura metalizada. Ya os digo que yo no sé ni de pintar. Pero es que estos botes. Y venía en el pack con los 8. No sé si eran. 16 o 18. No sé. Me pareció muy bien. Los 8 botes. Y mira. Este es dorado. Son una pasada. Lo pone por aquí. Splendid Gold. Está buscando el nombre. Este es Warm Penny. Vale. Cobre. Cobre desgastado. Ah mira. Lo pone en español también. Que guay. Oro espléndido. Cobre desgastado. Este es. Oro rosa. Dorado rosa. Este oro champán. Palada color champán. Más clarito. Este es oro viejo. Este expreso se llama. Como el café. Color del café. Este es plátano carada. Y este blanco perlado. No me digáis. No me digáis. Qué cosa más bonita. Me encantan todos. Es que me encanta. Me encanta el brilli brilli. Como dice mi amiga Reme. De Memeditos. Y sus cositas de scrap. En Reme. Brilli brilli. A tope. Siempre. Por favor. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ay. A ver. Tres dorados. ¿No? Tres dorados. El cobre. El rosa. Cobre café. Plata y blanco. Me encantan. Me super encantan. Y me los traje. Y. Y bueno. Y tengo. Otra completa. De otra tienda. Pero no sé si la voy a dejar. Para otro día. Y así no lo hago. El vídeo muy largo. Que luego mi hermana me riñe. Que los hago muy largos. Y muy pesados. Esto lo voy a usar. En todos mis proyectos. Además es que me apetece. Un montón. Me apetece usarlo ya. Así que. Vamos a probarlo. Vamos a probar este de rosa. A ver. Voy a echar un poquito aquí. Ay por favor. Ay. Ay un poquito. La madre que me parió. Esto habrá que menearlo o algo. Ay que mono. Ahora lo tengo que usar. Ay que bonito. Y esto. Fijaros. No sé si lo estáis viendo. Mirad. A ver. Ay que bonito. Es muy suavecito. Esto es para darle un brillo. Así. Un acabado con brillo. ¿Lo veis? No sé si se verá bien. Chulísimo. Chulísimo. Ay no sé pintar yo con esto. Voy a tener que hablar con mi amiga Sara. De la casita de Sara. Sara. Me tienes que ayudar a aprender a pintar. Con estos. Con estas. Con estas pinturas. Porque a mí me queda muy. No sé si es así. Si no es así. Si tenía que haber movido el bote. Pero da igual. Me encanta. Me super encanta. A lo mejor hay que menear el bote. Realza los proyectos de manualidades y la decoración del hogar con esta pintura acrílica metálica. Excelente cobertura opaca. Agite bien. Aplique con pincel o esponja base acuosa para todos los usos secado rápido permanente limpieza con agua y jabón y ya está. Se le menean bien, 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 bien. Y entonces. Pero es muy, muy bonito. Me gusta mucho. Esto con una esponjita para hacer los stencils. Para decorar. Qué guay, qué guay, qué guay. Me encanta. Y bueno, pues nada. Me quedo aquí pintando. Visitar los canales de mis amigas. Los voy a dejar todos ahí abajo en el canal, digo yo. En la cajita de información. Tenéis que ir a verlas. Que son todas unas artistazas. Y bueno, aquí me quedo. Besitos. Cuidaos mucho. Hasta pronto. Adiós.